hola bienvenidos a este su canal y muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy antes de empezar con nuestro vídeo les invito a que se suscriban y activen la campanita para que así youtube les notifique apenas suba un vídeo y darle like así me estarían apoyando muchísimo así que empecemos con la lista de materiales yo estoy utilizando un hilo acrílico en la cual tiene un grosor de 2 milímetros también utilizaremos marcadores un crochet del número 2.0 hilos de bordar y si no tienen chicas también pueden utilizar el hilo acrílico así que no hay ningún problema una piquetera o también pueden usar una tijerita para poder cortar ojitos de seguridad número 9 napa para poder rellenar y silicona así que empecemos con nuestro vídeo tutorial comenzaremos haciendo un nudo jalamos y vamos a tejer seis cadenitas 1 2 3 4 5 y 6 ya que tenemos nuestras seis cadenitas comenzaremos con la vuelta número 1 dejamos una cadenita y vamos a tejer cuatro puntos bajos aquí ya voy un punto bajo como siempre en nuestro primer punto vamos a poner nuestra marquita aquí ya tengo un punto bajo dos puntos bajos tres puntos bajos y cuatro puntos bajos y cuatro puntos bajos ahora en el siguiente punto vamos a hacer aumentos que serían de tres puntos bajos juntos en este mismo punto aquí ya voy un punto bajo dos puntos bajos y tres puntos bajos ya que tenemos nuestros tres puntos bajos en este mismo punto bajos puntos bajos y tres puntos bajos ya que tenemos nuestros tres puntos bajos bajos me voy aquí al siguiente punto y hacemos aumentos que serían de dos puntos bajos juntos en un mismo punto en esta vuelta les tiene que quedar 12 puntos bajos ahora saco mi marquita y deslizo mi punto aquí en el primer punto bajo deslizo y comenzaremos ahora con la vuelta número 2 subo una cadena y aquí mismo donde deslice mi punto voy a tejer un punto bajo pongo mi marquita y mi primer punto me voy al siguiente punto y voy a tejer aumentos cada vez que diga aumentos chicas es dos puntos bajos juntos en un mismo punto aquí ya voy un punto y dos puntos bajos en un mismo punto me voy al siguiente punto voy a tejer un punto bajo me voy al siguiente punto y voy a tejer aumentos y así chicas vamos a seguir la misma secuencia en toda esta vuelta voy a tejer un punto bajo solito luego en el siguiente punto aumentos hasta tener un total de 18 puntos bajos ya que terminé toda mi vuelta saco mi marquita y deslizo mi punto aquí en mi primer punto bajo deslizo aquí ahora continuaremos con la vuelta número 3 subo una cadenita y aquí donde subí mi cadenita voy a tejer un punto bajo pongo mi marquita en mi primer punto ahora vamos a tejer dos puntos bajos aquí ya voy un punto bajo y dos puntos bajos me voy en el siguiente punto voy a tejer aumentos que serían de dos puntos bajos juntos en un mismo punto y así chicas vamos a seguir la misma secuencia en toda la vuelta dos puntos bajos luego nuestros aumentos hasta tener un total de 24 puntos bajos aquí ya terminé toda mi vuelta y deslice mi punto en mi primer punto bajo ahora continuaremos con la vuelta número 4 subo una cadenita y aquí mismo donde deslice mi punto voy a tejer mi primer punto bajo voy a acomodar aquí mi hilo pongo mi marquita y mi primer punto y ahora vamos a tejer tres puntos bajos aquí ya voy un punto bajo dos puntos bajos y tres puntos bajos ya que tenemos nuestros tres puntos bajos hacemos aumentos aquí me voy al siguiente punto hacemos aumentos que serían de dos puntos bajos juntos en un mismo punto y así vamos a continuar la misma secuencia en toda esta vuelta tres puntos bajos solitos luego nuestros aumentos hasta tener un total de 30 puntos bajos aquí ya terminé toda mi vuelta ahora continuaremos con la vuelta número 5 subo una cadenita y en el primer punto donde deslizamos vamos a hacer aumentos que serían de dos puntos bajos juntos en un mismo punto pongo aquí mi marquita y mi primer punto ahora vamos a tejer cuatro puntos bajos un punto bajo dos puntos tres puntos y cuatro puntos ya que tenemos nuestros cuatro puntos bajos nos vamos al siguiente punto y hacemos aumentos y así vamos a seguir la misma secuencia en toda la vuelta vamos a tejer cuatro puntos bajos solitos luego nuestros aumentos en toda la vuelta hasta tener un total de 36 puntos bajos ya que terminamos toda la vuelta cierro aquí con un punto deslizado en mi primer punto ahora continuaremos con la vuelta número 6 subo una cadenita y aquí mismo voy a tejer mi primer punto bajo pongo mi marquita y mi primer punto ahora contando este punto vamos a tejer cinco puntos bajos aquí ya voy un punto bajo dos puntos tres puntos cuatro puntos y cinco puntos ya que tengo mis cinco puntos bajos me voy al siguiente punto y hacemos un aumento y así chicas vamos a seguir la misma secuencia en toda la vuelta cinco puntos bajos luego nuestros aumentos hasta tener un total de 42 puntos bajos ya que termine toda mi vuelta ahora continuaremos con la vuelta número 7 subo una cadenita y aquí donde deslice mi punto vamos a hacer aumentos aquí ya voy un puntito bajo y dos puntos bajos en el mismo punto pongo como siempre mi primer punto una marquita ya que tenemos nuestros aumentos vamos a tejer seis puntos bajos aquí ya voy un punto bajo dos puntos tres puntos cuatro puntos cinco puntos y seis puntos bajos y así chicas vamos a seguir la misma secuencia en toda la vuelta vamos a tejer seis puntos bajos luego nuestros aumentos por ejemplo aquí me tocaría nuestros aumentos luego seis puntos bajos y así vamos a seguir la misma secuencia hasta tener un total de cuarenta y ocho puntos bajos ya que terminé toda mi vuelta ahora continuaremos con la vuelta número ocho subo una cadenita y aquí mismo voy a tejer mi primer punto bajo ahora chicas en esta fila ya no vamos a hacer ningún aumento solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto vamos a tejer de la vuelta número ocho hasta la vuelta número 16 en total serían nueve vueltas y les tiene que quedar un total de cuarenta y ocho puntos bajos ahora continuaremos con la vuelta número 17 aquí vamos a empezar a hacer disminuciones subo una cadenita y aquí mismo voy a tejer mi primer punto bajo vamos a tejer cuatro puntos bajos aquí ya voy un punto bajo dos puntos tres puntos y cuatro puntos ya que tengo mis cuatro puntos bajos vamos a agarrar aquí estos dos puntos y vamos a hacer una disminución solamente agarrando la hebra de la parte de adelante agarro aquí un punto me voy al otro siguiente punto agarro así de esta forma mis dos puntos y cierro con un punto bajo vamos a repetir de nuevo cuatro puntos bajos un punto bajo dos puntos bajos tres puntos bajos y cuatro puntos bajos ya que tengo mis cuatro puntos bajos vamos a hacer una disminución de estos dos puntos agarrando solamente la hebra de la parte de adelante y así vamos a seguir la misma secuencia en toda esta vuelta vamos a tejer cuatro puntos bajos luego una disminución hasta tener un total de cuarenta puntos bajos ya que terminé toda mi vuelta colocaremos nuestros ojitos de seguridad entre la vuelta once y doce chicas por ejemplo contamos aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once entre la vuelta once y doce colocamos nuestros ojitos con una separación de diez puntos bajos y es así como les tiene que quedar chicas ahora continuaremos con la vuelta número dieciocho vamos a tejer tres puntos bajos aquí mismo donde deslice mi punto voy a tejer mi primer punto bajo subo una cadenita y aquí voy a tejer un punto bajo dos puntos bajos y tres puntos bajos ya que tengo mis tres puntos bajos vamos a hacer una disminución de estos dos puntos y cierro con un punto bajo y así vamos a seguir la misma secuencia en toda la vuelta tres puntos bajos luego una disminución hasta tener un total de treinta y dos puntos bajos ahora continuaremos con la vuelta número 19 subo una cadenita y aquí mismo voy a tejer mi primer punto bajo vamos a tejer dos puntos bajos luego una disminución de estos dos puntos y así vamos a seguir la misma secuencia en toda esta vuelta vamos a tejer dos puntos bajos luego hacemos una disminución de estos dos puntos hasta tener un total de veinticuatro puntos bajos aquí ya terminé toda mi vuelta y quedaría por terminado la parte de la cabecita ya deslice mi punto ahora dejamos una hebra larga de nuestro hilo porque de ahí vamos a coser para poder unir la cabecita cortamos nuestro hilo y jalamos ahora comenzaremos por hacer las orejitas comenzaremos con la vuelta número uno hacemos un anillo mágico sacamos nuestro hilo subo una cadenita y vamos a tejer seis puntos bajos aquí ya voy un punto bajo dos puntos bajos hasta tener un total de seis puntos bajos ahora comenzaremos con la vuelta número dos jalamos aquí nuestro hilo y en el primer punto de aquí voy a tejer un punto bajo pongo mi marquita y mi primer punto bajo me voy al siguiente punto y hacemos un aumento que serían de dos puntos bajos juntos en un mismo punto y así chicas vamos a seguir la misma secuencia en toda la vuelta un punto bajo luego un aumento hasta tener un total de nueve puntos bajos ahora continuaremos con la vuelta número tres vamos a tejer dos puntos bajos aquí ya voy un punto bajo pongo mi marquita en mi primer punto aquí ya voy dos puntos bajos luego que tenemos nuestros dos puntos bajos hacemos un aumento y así chicas vamos a continuar la misma secuencia en toda la vuelta vamos a tejer dos puntos bajos luego nuestros aumentos y en total nos quedaría 12 puntos bajos ahora continuaremos con la vuelta número cuatro aquí me voy en el primer punto y hacemos aumentos que serían de dos puntos bajos juntos en un mismo punto pongo mi marquita en el primer punto ya que tenemos nuestros aumentos vamos a tejer tres puntos bajos y así chicas vamos a seguir la misma secuencia en toda esta vuelta tejemos aumentos luego tres puntos bajos hasta tener un total de 15 puntos bajos ya que terminé toda mi vuelta continuaremos con la vuelta número 5 vamos a tejer cuatro puntos bajos ya que terminé toda mi vuelta continuaremos con la vuelta número 5 vamos a tejer cuatro puntos bajos aquí ya voy un punto bajo pongo mi marquita en el primer punto 2 puntos bajos 3 puntos bajos y cuatro puntos bajos ya que tenemos nuestros cuatro puntos bajos nos vamos al siguiente punto y hacemos nuestros aumentos y así chicas vamos a continuar la misma secuencia en toda esta vuelta cuatro puntos bajos luego nuestros aumentos hasta tener un total de 18 puntos bajos ya que terminé toda mi vuelta voy a sacar mi marquita me voy al siguiente punto y deslizo cortamos nuestro hilo dejando una hebra un poco larga porque de ahí vamos a coser jalo mi hilo ajusto y así vamos a tejer dos piezas iguales chicas ahora para realizar la parte de los bracitos comenzaremos haciendo un anillo mágico este es la vuelta número uno subimos una cadena y vamos a tejer seis puntos bajos aquí ya voy un punto bajo dos puntos bajos hasta tener un total de seis puntos bajos y como siempre ponemos nuestro marcador en el primer punto ya que terminamos ya que terminamos toda la vuelta jalamos nuestro hilo ahora comenzaremos con la vuelta número dos me voy aquí al primer punto y vamos a hacer aumentos que serían de dos puntos bajos juntos en un mismo punto pongo mi marquita en el primer punto me voy al siguiente punto repetimos lo mismo vamos a hacer aumentos y así chicas vamos a seguir la misma secuencia en toda la vuelta hasta tener un total de 12 puntos bajos ya que terminamos toda la vuelta ahora comenzaremos con la vuelta número tres aquí ya no vamos a hacer ningún aumento solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto por ejemplo esta es la vuelta número tres y en la vuelta número cuatro vamos a tejer un punto bajo en cada punto y nos tiene que quedar 12 puntos bajos ya que he realizado mis dos vueltas comenzaremos con la vuelta número cinco vamos a tejer un punto bajo pongo mi marquita en el primer punto ahora hacemos una disminución de estos dos puntos agarrando solamente la hebra de la parte de adelante y cerramos con un punto bajo y cerramos con un punto bajo volvemos a repetir un punto bajo luego una disminución de estos dos puntos y así vamos a repetir la misma secuencia hasta tener ocho puntos bajos ahora comenzaremos con la vuelta número seis aquí solamente vamos a tejer un punto en cada punto chicas aquí ya no vamos a hacer ninguna disminución por ejemplo esta es la vuelta número 6 hasta la vuelta número 11 vamos a tejer un punto en cada punto chicas en total vamos a hacer seis vueltas y nos tiene que quedar ocho puntos bajos aquí chicas aquí chicas ya terminé mis seis vueltas ahora saco mi marquita y deslizó y deslizó mi punto acá en el siguiente punto deslizó y cortó mi hilo dejando una hebra larga porque de ahí vamos a coser y así chicas vamos a tejer dos piezas iguales aquí 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 Gracias.